1, 2, 3, 4 Vengo de calles oscuras De zonas con más perros callejeros que personas Mi identidad es pura Mi música temece la cuna Recuerdo vivir de ayuna tras tanta luna Mi rap se juna Sin tanta fama, sin tanto trato Sin ser un rata, con poca plata Pero demasiada altura De Borges, historia universal De la infamia, monté video Entre salón, la esquina y jefatura Y siendo un pibe sano El tema es que mi entorno No era lo que vos creés Punta de rieles, cordón En unos años, no sé Qué bueno que te crucé, logremos ser felices Estoy vaciando recuerdos De una cinta de cassette Ya rodé muchas cosas, no te creo Ni en tu set, para sostener Un mundo que no puedo entender Debo comprar y vender Armar, amar y doler Hoy rompí todo lo que toqué Necesito arreglarme No sé si tanto se comparte No sé si decido bien o estoy a punto De convertir esto en un desastre Que me da ropa y mata el sastre Que me da ropa y mata el sastre Que me da ropa y mata el sastre Y todo lo que toqué Porque necesito arreglarme Y todo lo que toqué No sé si po arreglarme Esto no es una intro Es una clase de esto es arte 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 Gracias por ver el video.